¡Hombre! Ya estamos aquí de vuelta. Qué ganas que tenía yo de que llegara el verano para poder jugar todos los días a Mobile Legends. Mira que estaba yo deseoso. Y digo, no vamos a ir con la familia, nos vamos a ir a la playa, nos vamos a ir ahí a pasarlo bien. Y digo, bueno, pues me voy a llevar yo el smartphone para poder viciar, porque ahora es el momento bueno, el momento bueno para viciar. Porque ahora toda la gente está deseosa, ¿no? Ahora está contento, está feliz, y los niños, mira, 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 ir a los niños. Ir a los niños haciendo los castillos de arena. Mira qué arte que tienen, mira qué maravillosos que son. Y bueno, vamos a echarnos una partidica, porque es lo que nos gusta a nosotros, jugar aquí al buen Mobile Legends. Vamos a darle y bueno, vamos a empezar, vamos a empezar la partida. Yo creo que ahora me van a tocar gente estupenda, maravillosa, porque ahora es cuando más feliz está toda la gente, en vacaciones, cuando todo el mundo quiere disfrutar disfrutar de sus vacaciones, de sus días libres, y ahora es cuando mejor está la cosa. Así que vamos a darle y bueno, ya parece, ya parece que no quieren entrar, ya parece que no quieren entrar, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver si tenemos suerte, vamos a ver si tenemos suerte, vamos a ver si la suerte nos acompaña. Ahí está, ahí está. Ahí ya tenemos la partida. Buena, buena, buena. Bueno, pues vamos a ver, vamos a ver, mira, mira, mira que gente más maravillosa, que gente más maravillosa. Estupenda, estupenda. Mira, yo, todos, todos, todos quieren ir tanque, todos quieren ir tanque. Ay, 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 qué maravilloso, qué fantástico, qué estupendo. A ver, pues, el que sea, si somos cinco por uno, uno tiene que ir tanque. Espérate, Yun Shao, un Silón, hombre, Silón no, una la isla, pero por favor, pero ya están, están eligiendo personajes que no me gustan nada, pero, niño, tira, tira para allá con la, con la, con la arena y con, con la, tira a hacer el castillo de arena más para allá, que me está rafando el arranque. Vamos a ver ahí. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, vale, vale, bien, bien, pero, pero, pero por favor, pero por favor, no te cojas Yun Shao, no te cojas Yun Shao, pero, retario, yo retar, pero por qué, si yo no elegío nada aún, cómo voy a ser retar si no elegío nada, bueno, vale, vale, ya, ya ha dicho, no, sorry, sorry, bueno, sorry, 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 sorry mi pelota, pero no te piqué Yun Shao, por Dios, que, que estamos, bueno, voy a, bueno, falta mago, falta support, falta asesino, falta tanque, nada más que llevamos un Yun Shao, bueno, segundo pick, me ha tocado el último, nos toca esperar, a ver, ahí, ahí, pero, pero no, no, la laila no, la laila no, por Dios, la laila no, 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 Balbon, Balbon, no, un Balbon, no, bueno, ya llevamos tres, y ellos llevan a Gose, llevan a Yuwoki, llevan a Lunox, bueno, nos toca a nosotros solucionar el problema, a ver, cógete tú el tanque, que a mí me da la risa, cógetelo tú, nene, tira para allá con la, con la, con la, tira para allá con la larenga, no me, vamos a calmarnos, vamos a calmarnos, porque está la cosa muy jodida, a ver, si yo cojo el tanque, no, no te se ocurra, no te se ocurra hacer eso, no te se ocurra hacer eso, que te estoy viendo, que te estoy viendo las intenciones, no te se ocurra, no, no, una udora, por Dios, una udora, y ahora que me elijo yo, que yo estoy en el tanque, nadie quiere coger el tanque, bueno, pues me lo elegiré yo, Jumsao, Balbon, Laila, udora, que me elijo yo, pues me voy a elegir a Franco, para, para redondear la cosa, para que mis ganchos locos, vuelvan locos al personal, vámonos con Franco, y bueno, vamos a esperar, trame, trame una cervecica, que creo que me va a hacer falta, trame una cervecica, por favor, un zuni o algo, trame, si me gusta, trame algo de refrigerio, que se me está calentando el cerebro, ay, que fresquita, que fresquita que está la cosa, y que caliente que está la cosa aquí, vamos a ver, vamos a ver lo que ocurre, estoy pasándolo ya mal, y he venido a disfrutar, estoy de vacaciones, y he venido a disfrutar, pero no estoy disfrutando nada, vamos allá, vamos a empezar, eh, una feca en base, pero esto por qué, pero ese Balmón, sabía que no iba a hacer mucho, pero, por favor, sal, sal para afuera, haz algo, por Dios, haz algo, haz algo, me cago en todas tus caras, haz algo, y los niños de mierda, con el castillo, te voy a dar con la chancla, ya empezamos mal, ya empezamos mal, esto del verano, esto de las vacaciones, no me gusta nada, está todo lleno de feeders, y de AFK, y de todo, bueno, ya somos uno menos, vamos a ver, que pasa, vamos a ver lo que pasa, con todo esto, dale ahí, dale ahí, parece que se mueve, el de la base, no se mueve ni mierda, se ha movido, pero por qué es un bot, no, ya somos uno menos, y los de primera sangre, era sangre, pero por dios, denle por dios ahí, denle, dale ahí, no puede ser esto, esto se está poniendo complicado, y acabamos de empezar, fucking retard, yo, el franco, porque he fallado, gancho, pero, pero si es que somos, bueno, vamos a calmar, vamos a intentarlo, vamos a intentarlo, vamos a tener fe, vamos a tener confianza, vamos a ser positivos, vamos a jugar, vamos ahí, vamos en gancho, vamos ahí, vamos ahí, es que este gancho, me cago en todas tus cabras, ahí, dale, me cago en la leche, me ha caído hasta la gorra, me va a poner la gorra, me está dando el sol, me va a coger una isolación, me va a coger una isolación, y además voy a perder una estrella, vamos para allá, dale color, dale ahí, dale, no, 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 no lo damos ni nada, esto no, no funciona nada, bueno, vamos a seguir, esto no, esto no funciona, trame a una cosa más fuerte, que es un niete, es un niete, no funciona, trame algo más fuerte, por favor, esto sí, esto sí que ya, esto sí, si aunque perdamos, pero por lo menos, perdemos contentos, que fuerte que está esto, pero que me da igual, vamos a guardarlo aquí, que me da igual, que vamos a ganar esta rank, que por mis huevos la ganamos, dale ahí, toca, 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 bueno, ya está, ya está, ahora sí, ahora sí que tengo al chavo en el baile, pero, 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 pero fucking retard yo, ¿por qué te he robado aquí? pero si, si no te la ibas a llevar, pero si es que eres un manco, report yo, report yo, pero por qué, por qué report, si yo no he hecho nada, si, si, somos cuatro, su render, pero su render ya, sí, verdad, sí, pero, pero, ¿qué? una estrella perdida así, tan gratuitamente, tan pronto, no puede ser, llevo toda la mañana, esperando para jugar un arranque, me encuentro con esto, estamos aquí de buen rollo, en la playa, ay, que se me meten los pelos por la boca, que asco de melena, ya no me dejo la melena, ningún año más, ay, 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 vale, dale, 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 bueno, otra vez, nos han matado a todos, y ya, ni con esto, ni con esto puedo yo, quitarme las penas, quitarme las penas, vamos, vaya, dale, 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 que ahí está, bien, me lo llevé, ahora sí que sí, ahora remontamos, ahora remontamos, no, por dios, no, no muráis por la otra línea, fucking retards, no, yo, yo, la culpa mía, pero si yo estoy abajo, que culpa tengo yo, no, report franco, no, yo no tengo culpa, vamos allá, vamos ahí, no, se nos han matado a todos, la team fight, oh my god, dios mío, qué sufrimiento, un FK, un flamen, gente que no sabe piquear, esto son las vacaciones, esto son las vacaciones, esto es, esto es la manera de jugar que tiene la gente cuando tiene tiempo libre, que venga al colegio ya, que se vayan todos al colegio, a la escuela, que empiece ya septiembre, que esto es un sufrimiento terrible, esto es un sufrimiento terrible, esto ya está los huevos del verano, quiero que acabe, que no me voy ni a bañar, no me voy a bañar, esto del verano es una mentira, hemos venido aquí a pasar calor, hemos venido aquí a pasar calor, y además a pasar sufrimiento, a pasar agonía, a pasar penuria, aquí con confundido, dale, dale, hemos perdido, hemos perdido, me cago en todos sus cabras, hemos perdido, no puede ser, dios mío, report, bronce, bronce, voy a reportar, voy a reportar, a todos, voy a reportar a todos, aunque sé que no va a servir de nada, pero, voy a reportarles a todos, dios mío, bueno, si, su report será analizado, pero que analizado, si es que merecemos todos morir en el, en el infierno, quemarnos en la hoguera, dios mío, ay, que asco de pelo, que se me meten en la boca, vamos para allá, dale ahí, ahí, este, aquel, todo report, fucking retards, ahí, fucking retards, ay, dios mío, dios mío, hemos perdido, ya no voy a jugar más, ya no voy a jugar más, este juego, ya no voy a jugar más, porque es que, llevo todo el verano igual, un rato que me siento, yo aquí tranquilo, que digo, voy a echarme una partidica, voy a echarme un rato, voy a, voy a pasar un rato divertido, porque es de lo que se compone en los videojuegos, de jugar y pasar un rato divertido, y toda esta gente, te amarga el juego, ya no voy a jugar más, ya no voy a jugar más, es increíble, es horrible, ¿cuántos de ustedes le está pasando? Díganmelo por ahí, por los comentarios, ¿a cuántos le está pasando esto mismo que me está pasando a mí? ¿Cuántos de ustedes están sufriendo el verano? Todos esos chavalillos, esos jovenzuelos, que dejen ya el castillo de mierda, dejen ya el castillo de mierda, que les voy a dar con la chancla, les voy a dar con la chancla ya, con el castillo de los huevos ya, que me están tirando la arena en el móvil, que me ha costado 400 euros, y me están llenando de arena el móvil, ¿cuántos de ustedes le está pasando esto mismo que me está pasando a mí? Esto de los flames, de los AFKs, y Monchón, que no hace nada, que dice, sí, los castigaremos, pero no castigan nada, no castigan ni mierda, en fin, señores, no podemos hacer otra cosa salvo sufrir, lamentarnos, pasarlo mal, y esperar a que algún día esa gente vuelva al colegio, vuelva a la escuela, que la madre, le falta, la madre le falta chanclazo, necesita chanclazo, en fin, me solidarizo con todos ustedes que están pasando calamidad y percuria en estas vacaciones estivales, en estas vacaciones de agosto, de junio, de julio, estos tres meses, incluso septiembre, que sepan que aquí, el tío Maca está también, por la labor, de aguantar, todo este carro y carretas, esperando que esa gente, se vuelva al colegio, y nos dejen jugar ya tranquilos, aunque los AFKs nunca descansan, los feeders, los flamers, se acabarán las vacaciones, pero ellos estarán ahí, vigilándote detrás de la esquina, esperando que le des tú a jugar, para estar ellos esperando, y entrar a la misma vez que tú, y estropearte la partida, horrible, en fin señores, espero que hayan disfrutado, con este vídeo, y nos vemos, en el próximo, que ya veremos a ver, si me vengo de la playa, o me quedo aquí para siempre, abrazo fuerte, vamos, que nos vamos. abracen mi estilo hermano, lo hago diferente, por eso me gusta, lo dice la gente, y es que el diablo, más a ver por viejo, es evidente, esto lo gana el listo, pero no el inteligente, yo, de pequeño ya sabía, que algo lograría, cuando me pasaba el día, con mis fantasías, no pierdas el tiempo, y algunos decían, hoy envidian lo que tengo, fuck you puta, ya ha llegado el día, no he vendido mi alma, nunca me hizo falta, no he necesitado favores, tampoco chuparla, valor a tu vida, no hay que hipotecarla, la suerte quien la busca, y ahora hermano, corre, ya busca, gracias.